Una pelea de gallo, una pelea de gallo Pero vamos, de toda la vida, siempre ha sido tantaja Y dice, se acerca uno a la pelea de gallo, dice, perdone, pues pregunté a cuánto vale el gallo, dice, ¿cuál, el rojo o el blanco? Dice, el rojo, el rojo, el rojo vale 15.000 pesos, dice, el blanco, dice, 15.000 pesos Dice, es alto el gallo, ¿no? Dice, pero ¿cuál? El rojo o el blanco Dice, el rojo, el rojo, dice, sí, el rojo vale 16.000 pesos Dice, y el blanco vale 16.000 pesos Dice, pero es bueno el gallo ese peleando, ¿no? Dice, pues el rojo es blanco Dice, yo que sé, el rojo, el rojo, el rojo es muy bueno peleando Dice, y el blanco dice, también Dice, bueno, me metí hasta la polla Y me cae cada vez que te pregunto, me dice, el rojo, el blanco, si luego son los dos iguales Dice, jodido, dices que el rojo es mío Dice, el blanco dice, también